En este momento ya con nuestro invitado, como hemos anunciado, don Víctor Cubas, exdirigente sindical, exdiputado del Congreso Nacional y también ahora miembro del central ejecutivo de ese instituto político. Primero, estimado amigo... Gracias, Jorito, ha sido un placer y un honor estar con usted. Gracias por la invitación. Me agrada verlo de nuevo y verlo siempre bien. Usted bien, bien, ¿cómo hace? El ejercicio. Nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, todos los días, a correr hasta las 7. Y también nosotros tenemos una vida que no nos depelamos, sé comer poco y las bebidas alcohólicas tampoco, casi no. Entonces uno se cuida, pues. Cuando eso pasa, tiene que estar bien la gente. Claro, tiene que estar bien, exactamente. Yo decía, bueno, ¿qué estará haciendo este hombre? ¿Qué estará haciendo mi amigo que no mira muy bien? Y si sale a caminar, ahí en la colonia. No, sí, nosotros vamos allá a la Vía Olímpica. Desde que yo salí al hospital en el 2002, desde esa vez, ha sido una disciplina permanente de ir a correr todos los días. Solo cuando me invitan a estos foros en la mañana es que no voy, pero pago ese día el sábado y el domingo. La meta es hacer 5 días. No, así debe de ser. Bueno, yo descanso, por ejemplo, el viernes para hacer 2 horas el sábado. Y si no voy a ir al sábado, entonces descanso el viernes y solo descanso el domingo. Yo ya tengo 20 años de estar ya en esta rutina. Sí, debe ser. Y eso es que lo mantiene así. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ve esto de la aprobación de estos decretos en el Congreso Nacional? Usted, yo sé que no está metido, como dicen, en la dirigencia sindical, obviamente, pero a veces reciben las consultas de sus compañeros. Y en otros casos, el hecho de ser un dirigente en este momento del Partido Liberal, exdiputado de este instituto político, pero estar ligado permanentemente a las causas justas en el país, lo hace tener un panorama amplio y una visión de lo que está pasando y una opinión realmente también suya en este tema es muy valioso. Para mí, yo quiero decirle al pueblo hondureño de que este decreto no tenía razón de ser, porque ya en las leyes que ya están en el país, ya está establecido y ya está legislado la forma y las condiciones de cómo poder hacer este tipo de reestructuraciones en las instituciones del Estado. En el caso del Ministerio de Salud, los trabajadores pertenecen a la ley del servicio civil, al Estado, directamente a la ley del servicio civil. Entonces, ahí ya está establecido, tanto por la Constitución de la República, como por esta ley, la forma en que una persona puede ser destituida. No se puede destituir a nadie en el Estado si no comete tres causas. Que la primera es por absentarse del trabajo tres días, sin causa justificada. La segunda es por presentarse en estado de ebredad a su puesto de trabajo. Esa es una causal de despido. Y la otra es por una riña personal entre trabajadores dentro de la institución. Por esas tres causas pueden despedir. El despido significa que la persona se va sin derechos. Sin derechos. Entonces, una persona que está laborando y no comete ninguna de esas tres faltas, no puede ser despedida. Entonces, yo no sé por qué hablan de despido, cuando no se pueden dar, porque la ley no lo permite. Entonces, la ley del servicio civil, en su reglamento, en su artículo 5, numeral 14, habla de la cesantía laboral. La cesantía laboral es para cuando una institución, por falta presupuestaria, no puede seguir pagándolo, o porque tiene demasiado personal, o porque el personal que tiene no está calificado, porque a veces nombran personal que no llena los requisitos que la misma ley dice. Lo nombran así, por cualquier razón. Entonces, tal vez un funcionario quiere reestructurarlo. Ese artículo, ese inciso, que habla de cesantía, le da el derecho. Lo faculta, sí. Lo faculta para hacerlo, pero pagándole sus derechos. Por eso es que en la Corte restituyen una gran cantidad de trabajadores, porque nos mandan a la calle sin pagarle sus derechos. Entonces, yo no me explico por qué están emitiendo nuevas leyes para eso, si ya está legislado, pues. Ya está legislado. Entonces, y si lo hicieron, y si hay algún obstáculo en alguna institución para hacer alguna agilización de un trámite administrativo, en todas ellas hay organizaciones. Nada le cuesta a los funcionarios sentarse con ellos. Sentarse con ellos y revisar juntos qué tipo de modificación pueden hacer. Pero últimamente acá hacen las cosas a mata caballo y no se dan cuenta que el pueblo hondureño del 2009 para acá ha venido reaccionando de una forma distinta. Y ahí está el ejemplo ahorita. Por no haber llenado, consensuado este decreto, es que aprobaron esa ley que al final no perjudica, porque en sí esos decretos no perjudican a ninguno de los dos sectores, porque estos dos ministros, porque se haya aprobado ese decreto, no tienen facultades para, como dicen, para despedir la gente, porque no lo permite la ley. Sí, yo lo he escuchado a usted decir eso, y tengo aquí el dictamen tanto de lo que es miembro de Comisión Especial, designado junto directivo de Congreso, emitir dictamen en relación al proyecto de decreto presentado a la Comisión del Pleno, la Secretaría en el Despacho de la Presidencia, que contiene iniciativa de ley, reestructuración, transformación de la Secretaría de Estado, despacho de educación y salud. Y le escuchaba a usted decir que nada tiene que ver el decreto con la preocupación de la dirigencia en cuanto a despidos, en salud y en educación. Pero, ¿por qué en su concepto ha generado tanta controversia, aun y cuando han existido explicaciones de los secretarios de Estado, tanto la ministra de Salud como el de Educación, y se ha armado tanto alboroto, y nunca antes como ahora, también hacía muchísimo tiempo, que la dirigencia magisterial y el mismo gremio médico, con todo lo que se quiere decir, que hay algunos médicos que están trabajando, pero se ha alegrado ver una manifestación de gente, maestro, por ejemplo, como hacía ya algún tiempo atrás, no lo observamos en el país. Yo pienso que esto se da por la misma... Acuerden que en el país tenemos un gobierno que es rechazado por la mayoría, ¿verdad? Entonces, estos gremios buscan cualquier... Pretexto. Pretexto, para poder ellos actuar en la forma que lo están haciendo, porque, vaya, si ese decreto, cuando hablan de reestructuración, reestructuración no necesariamente tiene que ser reestructuración de sacar el personal, porque la ley no lo permite que lo saquen. Puede ser reestructuración en otras áreas, va. Agilizar el presupuesto para compras, para nombramientos, para pago de algunos derechos de trabajadores, que fíjese que un trabajador sale del Estado y se tardan cuatro años para pagarle, tres años para pagarle, y tal vez con una modificación interna en el presupuesto, los funcionarios podrían buscar partidas para agilizar el pago más rápido de esta gente. Pero los gremios no lo miran así, sino que lo miran de otra forma, yo más que todo he visto más político, más político que laboral, porque nada les cuesta a ellos sentarse de nuevo con los funcionarios y revisarlo y dejarlo al final como ellos quieren. Y también al gobierno nada les cuesta retirarlo, porque también no lo necesita y podría emitir nada más un decreto con un punto único que puedan manejar de una forma distinta el presupuesto. Es que las partidas... No sé, pero, por ejemplo, hay una partida, y creo que lo explicaba el ministro o la ministra, si tienen un presupuesto para comprar, por decir, tres ambulancias y se las dona algún gobierno, amigo, Taiwán, cualquier gobierno. Cualquier gobierno. Entonces ya ese dinero que tenían destinado en el presupuesto para comprar ambulancias, no lo pueden utilizar. No lo pueden utilizar para eso. Debería de utilizarse siempre en salud, en otra área donde se necesite. En otra área donde se necesite. Y que lo faculte rápido al funcionario para hacerlo. Para eso es que deberían de hacer una reforma o de emitir un decreto. Pero no para lo demás, porque ya está legislado. El mismo presidente del Congreso lo dijo. Ahora, esto de fondo en su concepto entonces es por los problemas que se vienen enfrentando con la actual administración. Para mí que es política, porque mire, todos estos gremios, ellos mismos se han identificado de una forma directa a X partidos políticos. Entonces, nadie desconoce la confrontación que existe entre estos dos sectores políticos por lo que se ha dado. Entonces, la forma en que el presidente de la República se reeligió, el pueblo está en contra de... La gran mayoría está en contra de eso. Entonces, el mismo gobierno está creando las condiciones con las medidas que toma para que la gente reaccione de esa forma. Yo creo que aquí, si queremos el país, lo que tenemos que hacer es ponerlo de acuerdo porque en una convulsión social en el país nadie va a salir ganacioso. Nadie. Vamos a perder todos los que menos recursos tenemos. Porque el que tiene recursos tiene cómo sobrevivir. Pero imagina, es un maestro ahorita. Es un maestro, no le van a pagar estos dos días que tiene de no trabajar. A los médicos no se los van a pagar. Y si hoy no trabajan y mañana no trabajan, ya serían tres días. Que ese sí es causal para que los despidan sin prestaciones. Entonces, yo creo que ni el gobierno tiene razón con estar metiendo ese proyecto, esa nueva ley en la forma que lo está haciendo, ni la parte sindical o gremial tiene también la razón para estar haciendo estas acciones. Porque los dos se pueden sentar y buscar un punto único para darle una respuesta positiva a ese problema. Colegía, cuando usted dice que puede ser político, mire, yo fui candidato a alcalde del actual presidente para la reelección, yo ni siquiera firmé, ni siquiera firmé que se podía reelegir porque no se podía reelegir. No se podía reelegir. No se lo permitía, mucho menos trabajar por una reelección. Entonces, pero yo he hablado con muchos amigos, con muchos amigos, diputados, no diputados, dirigentes, les digo, mire, y probablemente la gente va a decir, bueno, pero Jorge es contradictorio, pero yo creo que este es el presidente que más ha trabajado en los últimos tiempos. Porque si hombre, sábado, domingo, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, otra vez, y todos los días, trabaja, 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 trabaja y trabaja. Pero como todo tiene un principio, me da la sensación, haciendo referencia a lo que usted apuntaba, que a la gente lo que no le ha gustado es la reelección. Porque él pudo haber pasado la historia como un buen presidente. Para mí en lo personal, esto es personal, no es como dirigente del partido, para mí que ha sido mejor presidente Juan Orlando. que el mismo Mel Zelaya y que el mismo Pepe. Mire, yo soy de Olancho, yo fui diputado con Mel, y no solo eso, aparte de eso, yo era enlace del Congreso y el presidente. Yo estaba cerca de Mel. Y Mel, lo único bueno que hizo fue que le subió el sueldo a los trabajadores. Pero eso benefició, pero también perjudicó. Claro, porque se hizo sin estudios. Entonces, pero obras físicas, obras sociales, materiales, no hicieron, porque en Olancho ni siquiera la carretera nos terminaron. En ocho años de gobierno de dos olanchanos, ni siquiera la carretera. Y lo que hicieron, lo hicieron mal. Entonces, mientras que este hombre en materia ya de infraestructura, a lo mejor está haciendo buenas carreteras, ha apoyado un montón de sectores de la sociedad en una forma económica más abierta. Y sí le ha visto que ha trabajado más. Pero la inconformidad del pueblo es porque violó la ley. Es por eso, porque violó la ley. Él se viera, él viera terminado su pedido. Hubiera empezado una reforma electoral para que la reelección se valiera, pero después. Después de salir, pero que ya hubiera dejado él legislado. Pero lo malo fue que prácticamente se impuso. Y se impuso porque también se lo permitieron. Aquí no hay que culparlo a él. Él se impuso y es culpable. Pero también es culpable la oposición porque ha sido mediocre, ha sido incapaz y ha sido una oposición sin rumbo. Porque si la oposición hubiese tenido un rumbo definido, se hubieran plantado y no lo hubieran dejado. Claro, hubieran dicho, bueno, él no puede participar en el proceso, pero ellos avalaron su participación. Exactamente. Aparte de que los otros poderes del Estado también le dijeron si podía, la fiscalía le dijo que si podía. Sí, porque la maneja toda el Ejecutivo, ¿verdad? Y la sigue manejando. Entonces, cosa que le hace un gran daño al país. Entonces, yo pienso de que de nada sirve que el gobierno haya hecho porque es cierto que ha hecho cosas malas. Yo he hablado que estamos en contra de la devaluación de la moneda porque eso es el impuesto que más daño le hace al país. Imagínense que ese sistema viene desde 1990. ¿Y a quién ha beneficiado? Aquí lo que ha habido es, en la forma que está esa devaluación, que la gente la han llevado a una pobreza extrema. Ahorita el gobierno debería estar tomando medidas en cuanto a eso de la devaluación porque hay suficientes divisas en el banco y también debería de fortalecer que un dólar cueste 15, 18, 16 lempiras para que baje la gasolina, para que baje el cemento, para que baje el hierro, que son los productos porque la gente genera empleo. Pero con la devaluación así, lo que están llevando al país a la desesperación y después se van a arrepentir, Jorgito, porque si no ponen medidas económicas que beneficien al pueblo, esto puede continuar, puede continuar y va a llegar un momento de que no se va a poder detener y los que van a perder son las grandes corporaciones económicas que tiene el país, que son las que más van a salir perjudicados porque el pobre o se mete, o se mete a la lucha, o intenta irse a los Estados Unidos. O intenta irse para otro lado, sí. Pero el que tiene, ¿para dónde va a agarrar con sus inversiones? ¿Cómo visualiza el panorama a corto plazo? En el proceso de las elecciones en que estamos hablando que van a ser el 2021, pero ya hay una carrera política en candidaturas que se están buscando para alcaldes, para diputados y la propia presidencia de la República. Yo pienso que la oposición ya debe de ir buscando sus candidatos, los partidos de oposición, para estar trabajando para poder lograr mejores posiciones. El gobierno debe de hacerlo ya el otro año porque el gobierno está obligado todos sus dirigentes a sacar adelante el país, a sacar el país de la desesperación en que lo tienen porque la gente está desesperada. Yo el sábado viajé a un municipio donde unos amigos me estaban contando que se habían ido 36 personas de ese municipio de Estados Unidos y que habían pagado 6 mil dólares cada uno. Habían vendido propiedades, bienes para irse y pasaron todo. Entonces, todos estos pueblos están quedando desolados por las medidas económicas que no dan resultado. Si la oposición fuese responsable y el gobierno también y quisieran este país, en vez de estarse insultando unos con otros, deberían de sentarse todos y revisar este modelo económico porque un modelo económico que viene de 1990 para acá que no le ha traído ningún beneficio al país, lo que le ha traído es pobreza, miseria, desempleo y lo peor, pues, porque han venido una serie de privatizaciones que lo que han venido a hacer es empeorar la situación económica del país. Pero acá, como no, cada quien habla para su molino, entonces, la oposición de nada le va a servir también salir unos con un candidato, otros con otros, porque si van divididos, que no les quepa duda que el Partido Nacional sea con Juan Orlando o sea con otro, se va a volver a alzar con el triunfo, porque el Partido Liberal que era el que alternaba el poder con el Partido Nacional está dividido, está dividido, un sector en libre y otro sector en el Partido Liberal. ¿Usted qué va a apoyar del Partido Liberal? Pues nosotros ahorita, este año, hemos decidido la mayor parte de dirigentes de apoyar al partido nada más fortalecer el partido y ya el otro año, nosotros somos un sector que estamos trabajando en equipo que es los que eran floristas, los que eran elpincistas, los alcaldes que en su gran mayoría, la mayoría de diputados, estamos trabajando en un solo equipo para buscar un solo candidato, un solo candidato para que participe en la interna contra el candidato que va a buscar el sector de Luis, porque Luis Zelaya es el presidente del partido y tiene su grupo, entonces, pero este grupo acá, la idea es que ojalá que se dé es de sacar un solo candidato para ganarle las internas al otro sector. Pero me llamó poderosamente la atención cuando dijo el Partido Nacional ya sea con Juan Orlando o con otro candidato puede ganar. ¿Con Orlando por qué? Porque Juan Orlando la ley se lo permite, la ley que él reformó y que ellos aprobaron como partido con el apoyo de la Corte y la Fiscalía se lo permite. No, pero otro periodo no le permite. No, si se lo permite así como está la ley, ¿sí? No, por eso, pero por eso es que debe de regularse en el Congreso Nacional. Por eso debería de regularse porque ya no hay razón de estar diciendo que es ilegal o que es legal o que ya no hay razón porque ya se dio. Entonces, deberían de regularla para que solo sea por un periodo pero si la dejan como está, abierta, ya el hecho ya se dio. ¿Usted cree realmente que sería capaz el presidente de eso? Mire, sí, Juan Orlando es un hombre astuto, es un hombre sagaz, es un hombre que a pesar de ser el más joven de los políticos estos ha demostrado que lo superó a todos, ¿verdad? Él lo superó a todos porque él lo logró y Mel no lo pudo lograr y Mel no lo logró porque lo hizo como de una forma chavacana, empezó, acuerda que Mel hablaba con una guitarra chavacaneando y este hombre no, este hombre se fue paso a paso, paso a paso y lo logró. Entonces, si no la reforman y él ve esta oposición dividida, que un partido por un lado, otro partido por otro y mira que en su partido no hay alguien que responda, crea lo que, hasta por quererse salvar él y salvar su familia, se puede volver a reelegir. Y el partido, usted puede, mira que en el partido nacional, él está haciendo a un lado a toda la vieja guardia, incluso los está enjuiciando. Si usted mira todos los viejos liberales, los viejos nacionalistas, son los que están en los tribunales y muchos de ellos de una forma injusta, como Selín, el otro, ya de Ceiba, esos hombres, esos hombres están en los tribunales injustamente, porque ellos eran coordinadores de su partido y los partidos son los que le llevan a uno para el día de la elección el dinero y uno no anda preguntando de dónde lo agarraron, sino que uno supone que viene del partido y sin embargo por eso los tienen en los tribunales, ¿por qué? Porque en el partido nacional los que se pueden oponer a otra elección de Juan Orlando serían estos viejos nacionalistas, porque de una u otra manera son gente demócrata. Pero Juan Orlando se está deshaciendo caja y de todos ellos, usted puede ver en el partido nacional solo gente nueva, ¿por qué? Porque si él mira la oportunidad, estos no le van a decir que no, ellos no le van a decir que no. Pero Ricardo Álvarez quiere ser presidente. Pero Ricardo ha demostrado ser un hombre que tiene fuerza y tiene, pero ha sido débil también, porque Ricardo hubiese sido presidente desde Pepe, si Ricardo hubiera ido a las internas con Pepe, Ricardo le hubiera ganado. Y sin embargo cedió, le cedió dos veces a Juan Orlando. Yo le aseguro ahorita que esta oposición no se organiza y no se unifica, él se puede volver a reelegir, porque él tiene problemas en su gobierno, que si aquí hubiese una fiscalía responsable, los investigaba y también podían salir hasta antes, porque la riqueza que hoy han hecho no la justifican y no la pueden demostrar. Ahora, un tercer periodo del presidente Hernández al frente de la conducción del país, ¿no cree que estaría generando una convulsión social bastante fuerte? Claro que lo haría, pero acuérdese que él tiene un aparato militar fuerte, que está a su servicio. ¿Por qué quiere presupuesto más ahorita para la policía militar? Porque esa policía está al servicio de él y al llevar esa policía a 20 mil hombres prácticamente supera al ejército y el ejército, acuérdese que también hay líderes en el ejército que no los investían aquí porque aquí la ley es para unos y para otros no, pero si los investían hay muchos de ellos. ¿Por dónde pasa la droga? La droga pasa por el mar. ¿Quiénes son los que tienen la responsabilidad de eso? El ejército. ¿Por aire? También el ejército. Hay gente que si la investían va a salir involucrada. Esta gente al ver que Juan Orlando los protege ellos también podrían protegerlo a él y el pueblo hondureño no está preparado para una lucha ya abierta en contra de un sistema porque es un pueblo que está empobrecido y si hay cosa que a la gente la debilita es la pobreza porque aquí muchos dicen putz, yo ahorita estoy bien pero si hay un problema puedo caer entonces yo creo que debe de analizarse bien los empresarios deben de actuar con mayor responsabilidad y tratar de que todos contribuir para la estabilidad social del país porque yo creo que Honduras no se merece llevarlo a una situación de desestabilidad social ahorita porque no hay condiciones pues. miren los nicaragüenses ahí ¿por qué han aguantado tanto? porque han vivido en eso y se han preparado pero nosotros no aquí una semana que estemos nosotros enfrentados unos con otros ya aquí se los termina el agua los termina la comida y termina todo entonces yo creo que tanto empresarios como gobierno y políticos deberían de despojarse de sus intereses personales y sentarse y buscar una solución única para el país que se puede hallar aquí hay grandes economistas grandes financiistas que se pueden sentar con el presidente pero a petición de él y revisar este sistema porque este sistema es el que tiene este país en la situación en que está si es un modelo que está empobreciendo cada día que pasa empobreciendo más 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 y más al pueblo y en donde no hay oportunidades de trabajo por eso por eso es que de fondo no dicen bueno estos decretos probablemente probablemente cuando dicen construcción de aulas aunque ya lo mismo lo dicen la misma constitución de la república que es una responsabilidad del gobierno pero lo que dice lo que abunda no daña entonces si ellos hablan de contratación de maestros más de mil médicos que estarían contratando y cuantos médicos no están desempleados hay un promedio de 10 mil médicos sin trabajo maestros yo les aseguro que ahorita el gobierno se puede dar el lujo de cancelar a todos los 60 mil maestros y meter los nuevos porque están ahí pues entonces pero por qué no dar don Víctor esa posibilidad a que a que se busque después un mecanismo una forma de poder ayudar a la gente que está desempleada porque en mi concepto muy particular eso es uno de los graves problemas en Honduras por más que digan que con chamba vivir mejor que no son soluciones momentáneas y para un sector mínimo lo que la gente quiere es una oportunidad de trabajo pero que haya estabilidad es que nadie va a querer invertir en un país que está como como está Honduras Honduras del 2009 para acá es un país que no ha tenido estabilidad entonces ¿por qué? por la irresponsabilidad de los políticos y de todos porque si como los políticos ellos tienen su comida ellos tienen sus sus hijos estudian en las mejores universidades o los mandan para afuera con las mismas becas del estado los mandan a ellos entonces por eso será que no actúan con responsabilidad porque ellos bien saben el problema que hay y yo les aseguro que está bien ser opositor pero una cosa es ser opositor y otra cosa es ser enemigo otra cosa es tener odio contra el otro porque es nacionalista porque es liberal o porque es de libre no eso lo que los hace es dañarlos más entonces todos los políticos son responsables y todos deberían sentarse a buscar una salida porque salidas tiene el país este país tiene todo pues este país lo que no tiene es gente responsable que lo administre bien pero nosotros ¿qué país tiene un clima como el que tenemos nosotros que los 365 días del año nosotros tenemos sol tenemos agua todavía a pesar de la destrucción que se ha hecho a los bosques existen quebradas existen ríos existe todo pues lo que necesita es voluntad política pero voluntad política de todo pero aquí miren lo que hace lo que hace el partido libre el partido libre cree que con esa confrontación violenta va a sumar más adectos y que va a ganar un proceso o que le va a ayudar al país no cuando salen a hacer esos actos violentos le hacen más daño al país del que ya tiene entonces yo pienso que el partido libre el partido liberal y todos los demás partidos de oposición deberían de sentarse y hacer una oposición pero que una oposición constructiva y en bloque hacerle en bloque y exigirle al gobierno sentarse para revisar las medidas pero cada quien por su lado unos unos actuando de una forma y otros de otra en eso no no le van a hacer un bien al país bueno don Víctor ha sido muy importante quisiera aprovechar estos últimos cinco minutos que tenemos porque quería profundizar en eso del debilitamiento de lo que ocurre con la dirigencia sindical pero me pareció sumamente interesante el análisis que ha hecho de la actual situación que estamos viviendo que estamos enfrentando cuando hemos coincidido por ejemplo en el trabajo positivo en algunos sectores en algunas áreas del actual presidente que lo que ha originado probablemente el malestar y la oposición fuerte de algún sector ha sido su reelección pero bueno no podemos estar yo se lo dije en un momento aquí al ingeniero Salvador Narrala al ingeniero Luis Zelaya no podemos estar machacando con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo porque es una realidad aunque hay un sector el que es dogmático el sector que es radical que dice ah pero es que tenemos que sacarlo tenemos que sacarlo bueno trabajemos luchemos y saquémoslo en el proceso del 2021 ahora la única alternativa para sacarlo es en las elecciones pero ya sacarlo en una forma violenta el daño que se le haría al país sería terrible sería terrible y las condiciones económicas serían peor y es donde yo les he dicho también que no se trata de que digan ah no este está bueno usted es liberal yo soy liberal no es nacionalista pero el daño que se le haría al país y yo coincido completamente sería terrible y ahí volveríamos a convertirnos en un país de recursos económicos tan bajos iríamos más a mí hay muchos que me critican porque dicen no que es escachureco no o sea yo me formé en el movimiento obrero y me formé para la lucha pero también me formé para aceptar lo bueno y para mí aparte de la forma en que se eligió Juan Orlando para mí ha hecho mejor trabajo que lo que hicieron los dos últimos presidentes que tuvimos eso no se puede negar ahora que hay cosas que se han excedido que yo creo que debe tomar ponerle la atención a lo que ya le dije el asunto de los combustibles eso debe de revisarlo el asunto de la devaluación de la moneda debe revisarlo porque si eso lo revisa eso puede y parándolo eso puede generar confianza para que haya inversión y haya trabajo entonces en esos temas pero en lo demás para mí el hombre ha trabajado Don Víctor ¿cuál es en su concepto las causas del debilitamiento? ¿por qué no lo percibe también así de la dirigencia sindical actual en el país y haciendo un parangona cuando ustedes fueron dirigentes a los que están ahora? Para mí el movimiento sindical se empezó a debilitar cuando ellos antes en los 70 solo habían dos federaciones la FECITRAN y la FECITLE la CTH era la confederación la confederación la conforman las federaciones entonces en ese tiempo estaba la FECITRAN que es la federación del norte y la FECITLE que era del centro en la FECITLE estaban aglutinadas todos los sindicatos de acá del centro de derecha de izquierda y de todo pero luego vinieron los intereses personales de ellos y se dividieron y unos informaron otra serie de organizaciones que ya están allí luego vino el decreto 1890 con Callejas cuando entró Callejas y empezó a privatizar las instituciones del Estado que era donde habían sindicatos fuertes y luego vino la sociedad civil a quitarles espacio luego las dictaduras de ellos mismos imagínense que hay dirigentes sindicales que todavía desde que se formó el sindicato Carlos H. Reyes desde que se formó el estivo al elegido presidente en el sana Menjíbar hasta que él decidió irse entonces esas dictaduras en los sindicatos también los debilitó y últimamente del 2009 para acá cuando ya los sectores sindicales ya tomaron bandera política de una forma directa porque antes eran unos nacionalistas otros liberales pero no participaban más que ir a votar pero después no iban a cargos de elección popular no íbamos a cargos de elección popular y el que iba a cargos de elección popular se retiraba y se metía pero ya del 2009 para acá la mayor parte de los sindicatos de los dirigentes sindicales se fueron con el Partido Libre y tomaron una bandera directo y a tal grado que los últimos primeros de mayo los ha dirigido Melcelay en Tegucigalpa y Seomar en San Pedro entonces todo eso ha venido el desprestigio también que entraron los sindicalistas a tal grado que muchos están ahorita con procesos pendientes por actos de corrupción que supuestamente cometieron entonces todo eso ha venido a afectar la falta de formación política en el sindicalismo en ese tiempo se daba capacitación sindical entonces todo el mundo quería ser parte de un sindicato para ser presidente de un sindicato había que luchar seis meses antes de las elecciones para ganar y hoy nadie mira por qué está Hilario en la CTH porque nadie quiere el puesto la FECITRAN que era el que ponía ese puesto de secretario ahí ya no quiere porque dice que ya no le resulta ya no le resulta y dice mandar a uno de San Pedro acá a ocupar ese cargo entonces ahí mantienen a Hilario que salió del hospital escuela y que ese sindicato ya desapareció hace mucho tiempo solo quedó el nombre entonces le quitaron oficina le quitaron la membresía todo pues pero no lo cambian por eso mismo porque nadie quiere aceptar el cargo entonces todo eso le ha venido ahorita que tal vez por tiempo no hay chance de explicar otras razones de que por qué está así el sindicalismo imagina que el sindicalismo hoy ya prácticamente en los sectores privados han quedado pocos sindicatos y antes solo estaba el citraterco y el sutrasco y los sindicatos de las instituciones descentralizadas han estado prácticamente es que se han dedicado solo a la parte financiera pero para ellos pero ya la conquista la lucha por el trabajador se olvidaron de eso va a marchar el primero pasado mañana no mire yo desde que ya desde que ya los trabajadores se dejaron quitar la bandera porque el primero de mayo debe ser respetado y dejar al trabajador sea bueno sea malo el dirigente es su día y ningún ningún partido político tiene que irse a a meter ahí pero desde que ya los discursos quien los da ahí son los dirigentes del partido libre acá y en el norte también el mismo partido yo me aparte de eso yo me aparte de eso sí quiero decirle que yo los trabajadores los llevo en mi corazón jamás voy a dejar de ser que que tienen problemas y en lo que podamos apoyar los vamos a apoyar pero ya participar mientras ellos la bandera el primero de mayo se la dejen quitar de estos partidos yo jamás volvería a una marcha don víctor le agradezco muchísimo nos dejo 30 segundos para que por favor se despide nuestros amigos televidentes y radioescuchas y solo decirle a los hondureños que si bien es cierto hay que reconocer que que estamos viviendo momentos difíciles en el país pero yo los llamo a la tranquilidad yo los llamo a que busquemos el diálogo porque si el país lo incendiamos lo destruimos quien va a salir perdido vamos a ser la gran mayoría de hondureños que no tenemos recursos suficientes para como poder resistir una lucha una confrontación social en el país exijamos si hay que ir a las calles si es necesario pero hay que ir en una forma democrática y exigirle al gobierno y a la oposición a que se sienten porque juntos si son responsables si quieren le van a buscar una salida a los problemas que el país tiene yo amigo una vez más gracias ahorita gran placer don víctor cuba nos ha acompañado esta mañana dirigente del partido liberal ex diputado de este instituto político también un reconocido ex dirigente sindical en el país siempre nos ha parecido una persona muy coherente muy responsable en sus declaraciones aunque es de una línea como dicen que nadie puede dudar de su honradez también es muy honrado en sus declaraciones y sabe reconocer cuando la oposición por ejemplo cuando el partido contrario al cual él pertenece hace alguna labor o una persona en particular es muy claro en sus pensamientos en sus ideas y en sus posiciones por eso le reiteramos la amistad del aprecio y el cariño de don víctor cuba que nos ha acompañado esta mañana aquí en la entrevista de fondo en btv matutino una brevísima pausa quédese con nosotros y regresamos en un momento adiós Gracias.